Tras su pésima perfo en el último debate presidencial, Joe Biden finalmente declinó su reelección y los demócratas lo escoltaron cuidadosamente a las afueras de la Casa Blanca. Recuerdo su video, ya me desgracia. Como recordarán en ese polémico debate que no fue hace más de un mes, Biden no paró de balbucear, de decir incoherencias y hasta casi se queda dormido. El fundamento principal de su retiro es que no están condiciones de cumplir otros cuatro años de gestión por cuestiones de salud. Y esto último resulta irónico y casi burdo porque es lo que se viene diciendo en estos últimos mínimo tres años, que Joe Biden no está bien. ¿O qué? ¿Se pensaban que es normal que Biden saludara a la nada una y otra vez? ¿Que haga mención de funcionarios que ya fallecieron como si estuvieran vivos? ¿Jackie, estás aquí? ¿O que se caiga en casi todas sus presentaciones? No, claramente no es normal. Como tampoco es normal que esté en funciones como si nada, un hombre que tiene bajo el ojo de la justicia a su propio hijo, Hunter Biden, nada más y nada menos que por abusar de menores de edad y por tener material fílmico de esas situaciones de abuso en su laptop. Sí, en la laptop del infierno. Y esto, como muchos sabrán, es algo que denunció Donald Trump y que nadie escuchó. Pero bueno, ya está. Los demócratas utilizaron a Biden y ahora lo reyectan bajo la excusa de que están cuidando su salud. Y nos reímos de Biden. Por eso, exacto. Perdón, de Trump. ¿De Trump? Nos reímos con Biden de Trump. ¿Con Biden se rieron de Trump? Y un poco los dos tenemos una mala opinión de Trump. Pero como conclusión nos queda que cuando dos viejos meados que tuvieron que bajarse de la reelección para no pasar el peor papelón de su vida se ría de ustedes, es porque ya ganaron la elección.